hola bienvenidos a loco por las carnes yo soy jaykel márquez y hoy vamos a hacer una receta riquísima vamos a hacer un mata hambre pero a la pizza o sea un mata hambre al estilo pizza vamos a empezar para la receta de hoy vamos a utilizar queso parmesano queso mozzarella un mata hambre completo cebolla blanca o cebolla de verde o como puede que la conozca usted en su país cebolla perla cebolla morada dos cabezas de ajo limón en este caso voy a utilizar dos limones nada más un poquito de hojitas de orégano secas hojas de laurel vamos a utilizar unas tres hojas de laurel pimienta recién molida pimiento ahumado comino pasta de tomate unos 20 gramos pasta o salsa de barbecue unos 15 gramos leche aceite de oliva y una cervecita para darle un toquecito a la salsa y por supuesto la sal para darle el punto a la preparación podéis anteriormente para el día de hoy vamos a necesitar un mata hambre mírenlo aquí es un corte de carne que va por fuera de las costillas y en esta parte en esta parte es la más gruesa vamos a hacerle un cortecito vamos a hacerle un cortecito para expandirlo un poquito es el primer paso que vamos a hacer si ustedes quieren se lo pueden pedir al carnicero de esta manera ya con el cortecito de ese hecho para que se extienda un poquito más y tenga una cocción pareja miren así es como le debe quedar consejo cuando ustedes vayan a pedir el mata hambre le dicen al cocinero que se los de bien limpio y preferentemente que sea de un de un añejo o un torete o de una novillita porque porque así van a tener mejor calidad de carne y es un poco más suave más suave porque esta carne se caracteriza por ser un poco dura un poquito dura como la vamos a ablandar lo primero es en una bandeja en una bandeja vamos a depositarlo por la parte de la grasita miren por la parte de la grasita esta parte del cuerpo del pellejito este no por la parte de la grasita la vamos a poner en la bandeja aquí no es mucho porque es una bandeja bien pequeña pero la van a acomodar de esta manera lo primero vamos a adicionar de la leche porque porque la leche va a ayudar a suavizar la carne vamos a adicionar de la leche vamos a adicionarle el orégano vamos a dejar siempre un poquitico guardado para el final vamos a adicionar unas hojitas de laurel pimienta recién molida vamos a cubrir toda la superficie con pimienta recién molida o pimienta molida de las que ustedes tengan listos vamos a adicionar de 20 vamos a adicionar de una cucharadita de sal expandida por toda la superficie el comino vamos a espolvorear le por toda la superficie de la misma manera y por último el pimentón o el pimiento en polvo o pimiento a la vera como usted lo conozca porque porque esto le va a otorgar un poquito de color y sabor esto lo vamos a poner en un horno en el horno a 150 200 grados celsius por un tiempo de dos horas en ese tiempo vamos a ir prendiendo el ahumador o el carbón depende de donde lo vaya a hacer para ir preparando la salsa de la pizza vamos para allá para preparar el ajo para esta preparación para la salsa ahora vamos a hacer la salsa vamos a machucar lo un poquito y le vamos a quitar el exceso vamos a quitarle el exceso de las cáscaras pero va a quedarse con el resto de la otra cáscara mira aquí yo tengo esta otra cabeza que ya está con el exceso quitado pero siempre es bueno porque le aporta también un poquito de sabor la cascarita vamos a adicionarle un chorrito de aceite oliva le vamos a adicionar un tincito de sal para darle un poquito de sabor y esto lo vamos a hacer un brollito lo vamos a envolver y así nos tiene que quedar porque ahora lo vamos a poner directamente al fuego por un tiempo más o menos de unos veinte minutos media hora lo mismo vamos a hacer con la cebolla pero la cebolla solamente le vamos a retirar la parte de arriba de esta manera y vamos a hacerle un corte en cruz vamos a adicionarle la misma cantidad de aceite de oliva y lo mismo vamos a hacer con la otra cebolla para la cebolla blanca o cebolla de verdeo vamos a utilizar el limón vamos a utilizar limón sal aceite de oliva y lo vamos a envolver para ponerlo directamente al fuego de la misma manera que vamos a hacer con el ajo y las otras cebollas ustedes lo pueden hacer en un papel aluminio esté completo para que no se le derrame el limón pues va a saber mejor adicionamos un chorrito de aceite y lo vamos a envolver bueno después de una hora después de una hora vamos a virar lo vamos a abrir a la carne con mucho cuidado y vamos a ponerla en la misma posición para que se vaya ablandando por el otro lado mientras tanto ya tenemos prendido el horno allá arriba el ahumador la remojamos bien y de vuelta al horno mientras tanto como ya le estaba diciendo mientras tanto ya tenemos el ahumador prendido y ya estamos cocinando ya estamos cocinando las verduras bueno así les debe de quedar el ajo miren esta maravillosa textura lo aprietan así y sale de una sola vez sin cortarle la parte de atrás de donde salen las raíces hay personas que la cortan quizás para hacerlo más rápido pero de esta manera miren que bien que bien queda el ajo solamente lo machucan un poquito y me estoy quemando que es una barbaridad y sale completamente fácil vamos a cortar todas las especies vamos a abrir vamos a abrir la cebolla para que para que vean cómo quedó la cebolla también queda bien marchita vida mire cómo queda entonces lo mejor que tiene esto es que todos los jugos eso se concentran aquí queda todo el juguito mire aquí quedó y eso le da tremendísimo gusto a la salsa vamos a preparar la salsa ahora y de esta manera miren de esta manera les tiene que quedar ya está ablandado les tiene que quedar el mata hambre ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a prepararlo para llevarlo al ahumador y también vamos a preparar la salsa para hacerla también el ahumador con leña a la salsa y a la salsa y a la salsa y a la salsa y Gracias por ver el video. 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 Ahora nos vamos a ir con la salsa y con el matahambre para el ahumador para darle terminación a la salsa y darle el dorado característico de todas las carnes asadas. Vamos a prepararle a poner la salsa, o sea, vamos a poner la salsa ahora, pero en el momento, me voy a abrir espacio aquí. Y la salsa la vamos a poner indirectamente al fuego para que se vaya haciendo poquito a poquito. Miren amigos, así les debe de quedar la carne. Miren qué dorado más lindo por ambos lados. ¿Ven? De esta manera debe de quedarle la carne. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso, en este punto? Vamos a retirar la salsa de la candela, que también está acá adentro junto con ella. Está bien espesa, es una salsa espesa. Y vamos a cortar el queso mozzarella, que es un queso fresco. En este caso, vamos a utilizar queso fresco para esta preparación. Vamos poniendo. Aquí se va a formar bastantes regueros de queso, porque cuando este queso empiece a gratinar, va a ser candela. Pero lo quise cortar aquí delante de ustedes, porque es un queso fresco y no conviene tenerlo fuera de la salmuera. La salmuera que utilicé fue sencilla, fue agua y sal. ¿Por qué? Porque así se le sube un poquito de punto de sal al queso, ya que no tenía tanta sal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adicionarle la salsa. Mira, la tenemos aquí, está bien caliente. Ya está terminada. La salsa. Recuerden que esta cebollita y el ajo, los vegetales que utilizamos para la salsa, fueron vegetales frescos, pero tatemados. Se llama así. Tiene un sabor delicioso, porque la cebolla le dio tremendo sabor. Y el ajo, de esta manera, de verdad que les recomiendo este ajo de esta forma, ¿no? Prepararle el ajo así, de esta manera. Y la cebolla, como que le enriquece mucho el sabor. Y queda muy buena. Y ahora, lo último que falta es adicionarle el queso parmesano. Este mata hambre, con este tipo de preparados, o sea, esta receta, es muy sabrosa. Para un día de fiesta, para, puede ser para un fin de año, o un simple compartir con amigos. Y ahora, vamos a darle unos 5 minutos, directamente al fuego. Aquí lo vamos a dejar por media hora, o 20 minutos, depende del tiempo que se demore, en gratinar el queso. Bueno, entonces, el último toquecito, es el orégano, que teníamos. Reservado para este momento. Y así nos debe de quedar la preparación del día de hoy, señores. Miren, qué belleza. Me movió. Queda especial. Este quesito por arriba, más el toquecito de la salsa, le dio un sabor exquisito. No tiene otra descripción. Especial. Disculpen, como siempre le digo, la mala educación. Aquí me voy a comer un ajito. Maravilloso. Este tipo de salsa, con este tipo de preparación, ligó mucho. ¿Por qué? Porque el sabor del ajo, o sea, fue una salsa con mucha barbecue. O sea, con más barbecue y más cebolla, ajo, que lo que fue el mismo tomate. O sea, no fue una salsa sencilla, fue una salsa enriquecida, con los vegetales tratemados. De todas maneras, cuando ustedes vayan a hacerla, la pueden hacer como mismo la hice yo, envuelta en un papel de aluminio. O la pueden hacer así, directo. Le adicionan un poquito de aceite y de sal y les va a quedar maravilloso. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal. Compartan la suscripción. Díganle a sus amigos que se suscriban al canal. Recuerden que ya está la membresía activada para que nos apoyen directamente con todas las nuevas recetas que están surgiendo. Y nada, muchísimas bendiciones y los espero para la próxima. Para disfrutar de otras recetas de Loco por las Cañas. Loco por las Cañas.